Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo más aquí en el canal con tu papi bozo de confianza, ese soy yo. Y amigos, este video va a ser muy rápido, no creo que será un video muy largo, un video bastante breve, en el cual estaremos hablando acerca de varias recompensas gratis. La más importante de ellas, una nueva skin gratis que vamos a poder conseguir para Fortnite. En este video obviamente le voy a estar dando toda esta información acerca de cómo la vas a poder conseguir. Así que bueno, te recomiendo que veas este video completo para que no te pierdas nada. Aparte que como ya dije antes, va a ser un video bastante breve. Pero antes como siempre, si todavía no estás suscrito, pues suscríbete ahora mismo, activa esa campanita de notificaciones para que aparezcas en mi próximo video, así como estas 5 personas que fueron los últimos 5 en suscribirse. Así que suscríbete ahora mismo. Y mis padres, el día de hoy empezamos un nuevo sorteo del canal 5 bases de batalla de la nueva temporada número 3 de Fortnite. Para participar es súper fácil, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal con la campanita y suscribirte a los dos canales que ahora mismo estarás viendo en el video y también los encuentras en la descripción de este video. Una vez te suscribas a mis 3 canales, pues le tomas una foto o una captura. Y esa captura me la mandas o la pones en el tweet que he puesto en mi Twitter, que también te lo dejaré en la descripción. Incluso en ese tweet explico los requisitos paso a paso para que participes. Y al hacer esto, ya estarás participando. Muy buena suerte a todos aquellos que participen. Y bien amigos, dicho esto, lo primero que quiero decirles es que el día de mañana, o muy probablemente en la tienda de mañana mismo, van a estar llegando unas nuevas skins muy importantes para el evento final. Estas skins se filtraron hace unos días, ya que Fortnite publicó un video de ellas mismas, un video muy cortito. Y serían las skins del equipo mecha o el equipo de armas mecánicas, algo así se llama, muy raro este nombre. La razón por la cual digo que estas skins tendrían que salir mañana, es porque Fortnite dijo que estas skins iban a estar disponibles cuando falten pocos días para el evento. Y ya como saben, faltan menos de 3 días para el evento, así que se supone que estas skins salgan. Y no, no son skins cualquiera. Y estas skins están relacionadas con el evento, ya que son como unas skins que Fortnite dijo, bueno, sacamos estas skins, para los que quieran se las compran y ven el evento teniendo estas skins. Todavía no se sabe si estas skins van a ser reactivas con este evento o van a tener algo especial que cualquier otra skin. Pero sí es 100% confirmado que estas skins están relacionadas con el evento. Son estas 4 que están viendo ahora mismo, que bueno, son básicamente skins o personajes del equipo mecha. Y bueno, pues según lo visto tenemos 2 de mujeres o 2 de femeninas, 2 masculinas y de diferentes colores. Color amarillo, color rosa, color verde y por último color rojo. Así que estas 4 skins podrían estar llegando mañana mismo. Se supone que lleguen, porque si no, ¿cuándo las van a sacar si ya en nada es el evento? El día de ayer también Fortnite ha anunciado un nuevo concierto. Un nuevo evento, básicamente concierto que tendremos muy pronto. Sería el nuevo concierto de la serie Onda Musical de Fortnite. Esto se va a estar realizando el 9 de junio a las 8 de la mañana, hora del este. Así que ojo que si eres de Latinoamérica, pues si quieres ver esto y no perdértelo, te va a tocar madrugar bastante. En este nuevo concierto de la serie Onda Musical vamos a tener, o se presentará mejor dicho, Yen Hoshino. No sé quién es, creo que es un japonés. Yen Hoshino, o como yo lo llamo, Yen Binko Chino. Y bueno, pues tendremos este concierto, como ya hemos tenido los anteriores de la serie Onda Musical, en el modo creativo nos tendremos que meter un mapa para poder ver este concierto. Y como en todos estos conciertos es de costumbre, pues nos estarán dando tanto experiencia para subir de nivel. Y bueno, esto será el 9 de junio, así que ya estaremos en la nueva temporada, por lo cual esa experiencia, pues bueno, cae bastante bien para subir de nivel en la nueva temporada de Fortnite. Y aparte nos van a estar dando una recompensa completamente exclusiva, sería este graffiti. Sí, ¿quién quiere más grafitis? Pues aquí Fortnite nos da un poco más. Buenas bromas, esta es la recompensa y aparte nos dan experiencia, así que si te interesa conseguirlo, pues 9 de junio a las 8 de la mañana, hora del este. Y aparte tenemos una nueva skin gratis que vamos a poder conseguir en Fortnite. Esta skin gratis que podemos conseguir sería esta. Una skin que lleva mucho tiempo, si no estoy mal, dentro de los archivos de Fortnite. Incluso, si no estoy mal, esta skin fue un concepto que, bueno, tuvimos hace mucho tiempo y pasó de ser concepto a ser una skin dentro del juego, pero nunca ha salido en la tienda objetos. Incluso esta skin ni siquiera tiene el ícono de skin, o sea, como verán aquí todas estas skins, pues tienen los íconos de skin, pero por alguna razón esta skin tiene este ícono bastante raro, la verdad. Por esta razón no creo que esta skin va a ser una skin de la tienda de objetos de Fortnite. Ni siquiera tiene un ícono de skin, así que, ¿cómo la van a sacar en la tienda? Todo parece ser que esta skin va a ser una nueva skin, que hará parte de un pack o unas recompensas, que les van a estar dando a ciertos jugadores de cierta plataforma. Lastimosamente, al parecer, esto no va a ser para todo el mundo, tan solo va a ser para ciertas personas. Ya que según tengo entendido, esta skin va a ser parte del nuevo paquete de celebración de PlayStation Plus. Así que sí, esto al parecer, esta skin gratis tan solo será para los de Play. Sinceramente me siento un poco mal por los de Xbox y Nintendo Switch. No dije los de PC, porque bueno, los de PC ya nos regalaron un pack hace poco y también nos suelen regalar cosas de la Epic Games Store. Pero no sé, a los de Xbox creo que casi no le regalan nada, igualmente a los de Nintendo. En cambio, los de Play son probablemente a los que más cosas gratis le dan, como skins y packs. Y a los de PC también. Así que sí, lamentablemente, esta skin al parecer solo va a ser para los que tengan PlayStation. Y el requisito para poder conseguirla es tener la membresía de PlayStation Plus. Ya con eso la puedes conseguir completamente gratis. La forma de conseguir esta skin, cuando salga, todavía no ha salido, va a ser igual que la misma forma de siempre para conseguir un pack de celebración de PlayStation Plus. Y es que para conseguirla tan solo te tendrás que meter a la tienda de PlayStation, buscas Fortnite y ya por ahí te saldrá este pack para descargarlo. Y de esta forma te lo entregarán en tu cuenta de Fortnite. Para aquellos que se preguntan oye puso más o menos cuándo va a salir esto, pues según tengo entendido, va a salir en la nueva temporada. Ya que cada temporada suele salir un nuevo pack de celebración de Play. Así que en la nueva temporada estarás saliendo este pack con esta skin. No sé si vendrá con más cosas, con una mochila probablemente, con una La Delta o algo así. Pero bueno, estarás saliendo en la nueva temporada. Así que si eres de Play 4 o Play 5, pues mantente muy atento. Aunque cuando salga o cuando sepamos una fecha de cuándo sale, pues obviamente se las traeré aquí en este canal para que estén 100% informados. Y aparte tenemos una filtración muy importante. Y es que se han encontrado en los archivos de Fortnite. Que al parecer Fortnite tiene algo pensado con la skin nueva de Jonesy, el Jonesy Prisionero. No sé si es que tienen pensado regalársela a todo el mundo que vea el evento. O si tienen pensado dejárnosla usar en el evento final. Es un poquito raro lo que está pasando, la verdad que no se sabe mucho de esto. Pero bueno, según filtradores he visto esta información. Y es que algo va a pasar con la skin del Jonesy Prisionero. Esta skin que la hemos podido ver en algunos de los eventos que hemos tenido en Fortnite. No les voy a decir que es una skin gratis porque lo veo muy complicado que Fortnite le regale esta gran skin a todo el mundo tan solo por ver el evento. Yo diría que si algo, no sé, a lo mejor te la dejan usar por el evento final y ya está como máximo. Pero bueno, con Fortnite nada se sabe. Un día son los más tacaños del mundo. Y el otro día te levantas y te regalan la skin del Jonesy Prisionero. Así que bueno, no se pierda la fe y la esperanza. Ojalá que no la regalen, pero sinceramente lo veo muy complicado. Pero bueno, cuando tenga más información de las skins gratis que les he hablado en este video o las recompensas. Pues obviamente se los dejaré saber por aquí en el canal para que estén informados. Espero obviamente este video te haya gustado. De ser así, pues no olvides darle me gusta. Suscríbete con la campanita de notificaciones. Y recuerda usar el gran código POSITO en la tienda de Fortnite a la hora de comprarte el nuevo pase de batalla o el nuevo club de Fortnite. Si compras el nuevo pase o el nuevo club usando mi código, tan solo graba un video de la compra con tu teléfono o tu PC, lo que sea. Y ese video me lo envías a mi red social de Twitter que la tienes en la descripción de todos los videos para agregarte a Fortnite y jugar partidas contigo ya en la nueva temporada. Sin más que decirles, un saludo, se cuidan y nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós. Adiós.